En el sentido de jugador, ¿no? Ah, bueno, de lo otro mejor ni hablemos. De lo otro mejor ni hablemos. Sí, de lo otro ya. Sorriuken, sorriuken. Ok, mientras tanto, macho, Lucina, Rob. Ok, esto va a ser bastante interesante. Si Lucina le entra, bueno, la verdad es que Rob también tiene con qué atacar físicamente a Lucina. Pero el disjoint de Lucina simplemente es algo que a Rob no le gusta. Solo que Rob tiene en su favor los proyectiles. Sí, va a ser muy difícil para un Rob tratar de hacer el kill confirm del grab. Porque primero va a tener que entrar y eso es muy difícil. Uy, qué buen spam. ¡Oh, no es posible! Aciutación de Edgeguard. Muy buena predicción de parte de Purinkasan. Uy, se la ha adivinado Sever. Sever leyendo el spot dodge para poder hacer grab. Ok, ahora Sever está remontando el momentum que estaba en favor de Purinkasan. Ahora lo tiene Sever. Haciendo, acumulando porcentaje de daño tras daño. ¡Uy, qué buen es, la paciencia! Se fue a pescar hasta mero el fondo. La paciencia de Sever fue excelente. Uy, ahora hay castigo por la parte de Purinkasan. Ah, aprovechando la invencibilidad. Sí, y además de eso es que Sever fue golpeado por el Jairo. Es correcto. Ok, el momentum ahorita no está en parte de los dos. Aunque Purinkasan está en una ligera situación de desventaja. Pero si están en neutral, quien está en desventaja en este matchup sería Lucina. Precisamente por el spacing que tiene Rob con sus proyectiles. Sí, es que ese Jairo, la verdad, es una muy buena herramienta. Sí, desde estantea, estantea gacho. Tiene oportunidades de hacer stage back, como ya hemos visto en el Edge. Sí, es una muy buena herramienta. Pero no hay que olvidar a Lucina con sus ataques aéreos. Muy bueno. El Nair, que es rápido y tiene potencial de matar. Fuera del stage. Y se va a querer ir, se va a querer ir, se va a querer ir. Uy, ahora sí se escapó. Muy buen match de parte de Sever. No dio tiempo de reaccionar. Muy arriesgado ese up smash. Quiere jugar a lo seguro, quiere masacrar lo dicho. Y el Jairo le baja la segunda vida a Sever. Sí, de lo que mencionábamos, de que ese kill confirm de down throw a Au-Pair es fuerte, pero va a ser difícil lograrlo. Y el Jairo fue colocado. La trampa fue exitosa. Difícil de lograr con un personaje como Lucina, que es difícil entrar a hacerle grasp para empezar. Aunque Lucina, por el rango que tiene en sus ataques, pues cualquier backer falla. El backer podría conectar en cualquier lugar si no lo hubiera golpeado el Jairo. ¿Es correcto? Sí, el Jairo. Cubría prácticamente cualquier opción. Jairo es una muy buena opción en este match. Herramienta de control del stage. Así es, pero como es un objeto que se puede agarrar, también los oponentes se pueden aprovechar de eso. Ok, tenemos un agarre para abajo. Entra en combo. El kill se fue. El kill se fue. El kill se fue con ese porcentaje. Yo pensé que iba a sobrevivir. Yo pensé que iba a sobrevivir. Yo también, es decir. ¿Cómo? Ya me están preguntando en el chat de que ese robsito. Y yo también me quedé quedado. Espérate. Si la mueve. Es que el güey en Japón versus USA, Alley se reventó a todos con Mario, si no mal no. ¿Sí? ¿Tienes razón? Sí, es cierto. Él solito se echó toda la crew. Fue impresionante. Pues yo me quedé cabra con ese acontecimiento. Sí, la verdad es que sí, sí fue épico. ¿Cómo olvidarlo? Es un mambo, o sea, esto no es algo que pase todos los días y Alley, pues, es Alley. Sí, la verdad es que ya con Alley ya es mejor punto y aparte. Ok, de escenario, sí hubo un ligero cambio de escenario, pero Sever empieza inmediatamente castigando a Furin Kazan con las agresiones. ¡Oh, no es posible! No puede ser. ¡Un suicidio por parte de Furin Kazan! ¡No, no es verdad! Por cierto, aquí están las redes sociales, aquí está el Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, BitmasterMTI, vaya BitmasterMonterey. Para todos aquellos que nos sigan, que también lo pueden hacer en esas plataformas para vernos. Mientras tanto, regresando al match, tenemos aquí que Furin Kazan está castigando con momentum a Sever, aunque Sever no se deja tampoco. Si Furin Kazan puede volver, es lo de jugar con un poco de paciencia y tratar de tener el menos daño posible en lo que puede lograr el stock, puede volver, estoy seguro. Sí, aunque bueno, el porcentaje es medio, pero Lucina lo puede aprovechar bastante bien, creo que todavía está en porcentaje de combos. O sea, digamos que por haber tenido un SD, la verdad es que Furin Kazan va bien, ¿sabes? Está extraño. Entonces, es tan buen jugador que puede cerrar esa brecha, se lo propone. Y Sever está aprovechando cualquier errorcito de Furin Kazan para poder castigarlo y siento que al siguiente golpe se viene la muerte. Y más si está en la orilla ahí, vamos a ver en qué termina. Uy, otro Fer simplemente acumulándole más y más daño. ¡Uy, el Zufre! Sever no ha tenido oportunidad de ir a castigar a las orillas del stage. Y intentó castigarlo con el smash para arriba, pero no fue suficiente y en cambio fue contra castigado. Y se zafa del grab, no hubo entierro. Uy, intentó el stage bikearlo sin éxito. Otra vez se zafa del agarre de Rho. ¡Uy, ahora sí le adivinó! Se ve que Furin Kazan podía volver. Furin Kazan después de todo sí puede volver. Puede que no sea tanto el factor del suicidio de la primera stock. Ahora vemos que sí es posible. Ya está manteniendo la ventaja. ¡Dos spikes seguidos! ¡Esas dos últimas stocks! Simplemente muy, muy bien hecho por Furin Kazan. ¡Que estás!